Tweet, mayor que, mayor que ambientalistas piden al gobierno acciones para preservar tortugas en la flor, ribas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que ambientalistas piden al gobierno acciones para preservar tortugas en la flor, ribas especialistas consideran que el gobierno y el ejército, a través del batallón ecológico, deben orientar acciones para el cuido de las costas, no solamente en temporada de arribada de tortugas, sino de manera constante. Ante el grave saqueo de nidos de tortugas que ha venido ocurriendo en la reserva silvestre La Flor, en San Juan del Sur, ribas, Un biólogo y un representante de un grupo ambientalistas pidieron al gobierno tomar acciones para el cuido de esta especie de animales en peligro de extinción. Raomir Manzanares, director ejecutivo de la Asociación de Jóvenes Ambientalistas, afirmó que el gobierno tiene que implementar acciones para el cuido de las costas, No solamente en temporada de arribada de tortugas, sino de manera constante. También solicitaron al ejército de Nicaragua, a través del batallón ecológico, que desarrolle una campaña permanente en las costas para el cuido de las tortugas. Los saqueos a los nidos de tortugas fue una acción que se desarrolló producto de que están, en el gobierno, en otros objetivos económicos y políticos, declaró Manzanares. El ambientalista aseguró que han tratado de indagar sobre más detalles del saqueo a nidos de tortugas, pero el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, no les ha dado información. Manzanares señaló que los consejos municipales de Rivas también tienen responsabilidad en este caso y que desde las alcaldías se debe crear políticas locales para cuidar los recursos naturales. Indicó que los 492 millones de Córdobas asignados para el Marena no representan ni el 1% del presupuesto general de la República. Necesitamos que llegue al menos al 1% para que este ministerio pueda trabajar todos sus programas, dijo Manzanares. En tanto, el biólogo Alan Gutiérrez, afirmó que los saqueos a los nidos de las tortugas podrían continuar, principalmente en las playas solitarias donde no hay ningún tipo de vigilancia. Señaló que a lo largo de la costa del Pacífico, al menos tres especies de tortugas marinas llegan a desovar, las tortugas paslama, la tortuga tora y la tortuga carey. La especie de tortuga tora, la más grande de los océanos, está en peligro de desaparecer en los próximos 20 años, indicó Gutiérrez. Asimismo, declaró que la especie de carey está en peligro crítico, a pesar que la venta de su carne y caparazón está totalmente prohibido. Prohibido. Policía reporta capturas de saqueadores de nidos. La policía informó que capturó a 17 personas por el saqueo de nidos de tortugas en la Reserva La Flor, y que se recuperaron 321 docenas de huevos, equivalente a 3,852 unidades, según reporte del oficialista El 19 Digital. Los detenidos serán acusados por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y se les decomisó dos camionetas, un carro y dos motos, detalló el medio oficialista.